Persistiendo el incumplimiento a los ojos de Perú Petro, en opinión de Perú Petro, pues simplemente no le quedaba otra de aplicar lo que ya le había anunciado, ojo, ¿cuándo? El 4 de mayo. Ya le dijo la misma, o sea, el mismo tenor. Simplemente lo había suspendido a fin de agotar todos los mecanismos. Ahora sí hemos agotado todos los mecanismos y estamos en una mejor posición, me refiero a Perú Petro, de presentarse ante los árbitros, el Comité Arbitral Internacional, que es el CIADI en este caso, para justamente demostrar que Perú Petro agotó todos los mecanismos que el contrato le exige. Por la otra parte, bueno, ya analizará el árbitro si lo cumplió o no. Por la parte de Perú Petro sí ha agotado. Entonces nos vamos en una posición mejor a este arbitraje. ¿Qué plazo es eso cuando...? ¿Qué cosa es lo que sigue? Lo que sigue es simplemente que tienen 30 días contados a partir del 20 de julio. Hábiles. En este caso sí. Entonces, ¿para qué? Para que puedan ellos recurrir al arbitraje. O sea, ya tienen un plazo. No lo hacen, entonces tienen todavía los otros 30 días para acotar el diferencial, que en este caso a los ojos de Perú Petro significaría. Entonces, allí lógicamente ya el cálculo ya se establecerá en su momento y los intereses correspondientes. Si, por ejemplo, rezarsen al Estado, pues ahí terminó todo el problema. O sea que la resolución del contrato nunca estuvo en cuestión. La resolución está, digamos, mencionada. Claro que sí. Si no se cumple con eso, en esos plazos, pues simplemente se aplica lo que dice la cláusula 22 de terminación del contrato. No, pero él no dice que si el arbitraje no va, lo que se hará ni en el primer plazo ni en el segundo, lo que se hará es cobrarle el diferencial de realidades. Ellos tienen dos opciones, por eso allí, digamos, que estipula el 22.1.6. Oye, se termina el contrato, salvo que, en opinión de Perú y de otro, hayas levantado el incumplimiento o hayas resarcido, en este caso. Entonces, es o cumples, pero ¿cómo? Entonces, la única forma en este caso es resarciendo con los intereses correspondientes al día de pago versus el día que se hizo la exportación. Si eso hace, entonces automáticamente el Estado, en este caso Perú-Petro, se siente satisfecho y dice, ok, pagaste, borrón y cuenta nueva. Ok, si no pagan, ¿qué pasa? ¿Pueden ir al CIADI? Ah, entonces, esa es una pregunta. En este caso, al presentar ellos la demanda, que no la han presentado todavía, han ofrecido, han señalado por escrito que han decidido ir, pero tienen que hacerlo. O sea, la demanda tiene que iniciarse. Solo así es que se puede detener el plazo de 60 días. Se detiene automáticamente, o sea, de acuerdo al contrato dice, se suspende hasta que el tribunal arbitral, no siento, dé su veredicto. Y si el veredicto fuese, y dice, sí ha habido incumplimiento y confirma la versión de Perú-Petro, en ese caso simplemente es rescisión, porque ya no hay oportunidad de resarcir. Ahí simplemente, salvo que el tribunal lo diga, ¿no? Entonces, simplemente allí dirá, sí ha habido incumplimiento. Si fuese ese el escenario, pues simplemente lo único que queda es cumplir el contrato. ¿Cuál es? ¿Qué cosa es lo que dice? Si el tribunal arbitral, digamos, le da la razón a Perú-Petro, que hay incumplimiento, pues simplemente es terminación del contrato.